Buñarcos, bien chamajil, hay ayuda, Frank, muy bien Frank, se va a ir con todo Mate, 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 mate de Josef Frank, a una Esa ventaja, lo ha dudado y dudar es malo en este juego Últimos segundos de esta primera parte, ahí va Frank, 5 quedan, 4, 3, va Josef Frank hasta la cocina Mate, 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 mate de Josef Frank La hemos visto, no una, no dos, sino hasta tres veces esta acción en lo que llevamos de campeonato El público se vuelve a poner de pie para despedir a los chicos de la selección española 44-39, de una bonita manera de acabar la primera parte, Gustavo Impresionante, impresionante, es que hay que verlo aquí La schiacciata fino a la capolini